Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día son muchos los que preguntan ¿Cómo pueden aprender de leer de neuratoria, lenguaje corporal con más detenimiento, con más detalle? ¿Quieren descubrir esas cosas que pueden ocurrir en el hogar, esos detalles perdidos? Pues muy fácil, entregan a nuestra página web andisalandi.com y podrán tener mucha más información. Si tienes el deseo de además convertirte en un analista de lenguaje no verbal, recuerden que a través de nuestra academia virtual puedes certificarte. Pero si tu meta para el 2024 es aprender inglés, recuerden que tenemos planes maravillosos para todos ustedes. Clases grabadas, clases online y por supuesto clases presenciales acá en la ciudad de Miami. Entren ya a nuestra página web andisalandi.com, neuratoria, lenguaje corporal e inglés al alcance de sus manos. Y bueno mi gente, ustedes realmente como han denominado a María Corina Machado, la mujer de hierro, han enviado en reiteradas oportunidades videos de María Corina Machado y las reacciones que además logra ella condensar en cada una de sus presentaciones. Vamos a ver este primer video y analizamos juntos. ...capaces de hacer. Fíjense como no quieren tener la observación internacional aquí. ¿Le tienen miedo? ¿Le tienen miedo a la observación? Pues que se preparen. Porque hasta en la última mesa de votación vamos a estar los ciudadanos venezolanos. ¡Ven a la observación de cada voto! Pero sí aprovecho que están aquí un poco de medios y medios internacionales para decirle a todos los amigos de la democracia del mundo que aunque no vengan algunas misiones porque el rey Inmen no se nos permite, ellos sí están invitados por todos nosotros. Queremos a todos los demócratas del mundo aquí, ese día, celebrando con los venezolanos la liberación de Venezuela. Y decimos antes, que no te damos confianza. Este proceso ha sido duro. Creo que uno de los mensajes más potentes, porque precisamente hemos comentado varias veces acá en Chica al Día qué valor y qué protagonismo tendrá la comunidad internacional ante este proceso de elecciones que se maneja por parte del régimen para ver quién sería el que toma las riendas en el país. Si nuevamente Nicolás Maduro tendremos otra opción. Y fíjense que María Corina Machado, que siempre ha hablado con referencia al tema desde mucho respeto, desde mucha cordura, esta vez mando un mensaje directo que ciertamente no está permitiendo el régimen que entren veedores, personas de otros países para de alguna manera comprobar y corroborar que el proceso de elecciones sea transparente y que obviamente ante eso, pues por todo su lenguaje, por toda su apertura, es algo que le preocupa, porque además abre los brazos y se aleja, pero toca el punto más importante y es que cada ciudadano que está en Venezuela, que está en un centro de votación, tiene que hacer presencia, tiene que defender el voto. Somos nosotros los que tenemos que realmente estar restiados y demostrarle al mundo que realmente queremos que se respete nuestro propio deseo, lo que queremos para el país. Lo más bonito ha sido la reacción por parte de la gente, una reacción efusiva, una reacción alegre ante la petición de María Corina Machado. Esperemos, obviamente, que ese día sea también un día de libertad y de gloria. Pero bueno, a través de las plataformas digitales no solamente mandaron este video de María Corina Machado, sino que enviaron otros y me sorprendió además cómo quieren conocer su lenguaje no verbal. ¿Qué tal? Seguimos en el siguiente y analizamos juntos. Tercera tarea, vota bien. No te equivoques. Es muy importante que todo el mundo se familiarice con el tarjetón electoral. ¿Cómo puedes votar por el mundo en la tarjeta de la unidad? Cinco, quinta columna, segunda fila. Quinta columna, segunda fila. Necesitamos que te conviertas en un gran maestro, explicándole a todo el mundo cómo se vota por el mundo en este tarjetón electoral. Tercera tarea, vota bien. Bueno, ciertamente hay cosas en el lenguaje no verbal que nosotros sabemos que son cosas naturales, no preparadas, no pensadas. Pero hay una postura, universalmente ya ha hablado de eso, que probablemente puede haber sido un asesor de comunicación no verbal que le ha ayudado a María Corina Machado a tener esta postura. En el pasado habíamos visto que colocaba las manos en la cintura y les había dicho que era precisamente esa postura de Wonder Woman o de Supermujer, que universalmente se traduce de esta manera. Pero en esta oportunidad son sus piernas las que tienen precisamente la línea de Wonder Woman. No vemos normalmente a María Corina Machado parada con las piernas abiertas, pero en esta oportunidad lo tiene. Y sabemos y entendemos todos los analistas del lenguaje no verbal que esta es una señal de una mujer que está definida, decidida, plantada, que ha marcado territorio y que tiene claro los pasos que tiene que hacer para seguir defendiendo su ideal y su línea democrática. Creo que universalmente cuando esta imagen va al mundo y observan a la líder de la oposición venezolana con tanta seguridad, con tanto aplomo, con los hombros y el pecho hacia arriba, que sería precisamente la combinación entre Wonder Woman superior y Wonder Woman o Mujer Maravilla en la parte inferior, es un mensaje bien potente. Y es un mensaje muy potente, como digo, para la comunidad internacional, para la gente que está viendo lo que ocurre en Venezuela. Porque creo que la popularidad de María Corina Machado no va a cambiar dentro del país. Hay un fenómeno cuando hacemos análisis del lenguaje no verbal que cuando una persona llega a tal nivel de popularidad, solo un error cometido por ella podría quebrar su popularidad. De lo contrario, no hay ataque que pueda derrumbarla. Dejen sus comentarios y díganme, ¿qué piensa de María Corina Machado y esta nueva postura de la Mujer Maravilla? Pero bueno, estamos por supuesto muy preocupados. Ustedes enviaron, por supuesto, denuncias de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Porque son muchos los centros de elecciones que conocemos todos en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Pero resulta que el régimen ha decidido cambiar algunos centros de votación, incluso lugares que son desconocidos, pero que además le ponen la situación difícil al votante. Veamos esta denuncia y analizamos juntos. Estamos en la parroquia UNARE. Este es otro centro de votación base de emisiones de la parroquia UNARE. Y como pueden ver, y este es el sector minifinca, como pueden ver, este otro centro nuevo creado por el gobierno, por el CNE. Y como pueden ver, las condiciones. No hay mucha mata, no hay árboles, no hay baño. Entonces, ¿cómo esto puede ser un centro de votación? Fíjense, el sol que ya está pegando a esta hora. O sea, ¿qué está pasando? Que la comisión electoral del gobierno, inclusive el CNE, ¿cómo toma esto como centro de votación? La base de emisiones. ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta cuando todos nosotros hemos reclamado cómo migran a las personas a un centro de votación, que son una base de emisiones, que no es una escuela? Y fíjense en las condiciones que están. Bueno, importante esta denuncia. Y agradecemos, por supuesto, a todos ustedes que a través de nuestras plataformas digitales, el correo de nosotros, los números de teléfono, yo incluso en mi Instagram personal, recibo tantas denuncias de lugares diversos en el territorio de nuestro país, en Venezuela, donde vemos que además cambian los centros como le provoca al régimen. Y en esta oportunidad, fíjense que el lenguaje de las señoras es como que, bueno, pero ¿qué es esto? Está incrédula de que realmente esto sea así. Incluso habla y abre las manos, y abre su lenguaje, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Un lenguaje de realmente estar molesta, de estar indignada. Pero es que todos los venezolanos tenemos que estar indignados realmente y molestos de que el régimen está buscando cualquier patraña, cualquier trampa, cualquier marramucia para cambiar las posibilidades del votante y hacerlo más difícil. Y les comento que denuncias como estas son múltiples en las plataformas digitales de nuestra casa EVTV. Y los invitamos, por supuesto, a que nos sigan enviando material, porque esto hay que mostrarlo. Y además hay que informar, porque probablemente la persona piensa que va a votar en el colegio fulanito de tal y resulta que lo cambiaron para el colegio fulanito de todo lo no sé. Y la persona no sabe. Seamos también nosotros parte de la información. Este video que voy a mostrar a continuación particularmente movió mi fibra emocional, movió mis emociones, porque sabemos, conocemos las dificultades que se viven en Venezuela, pero también sabemos y conocemos esa generación, esas abuelas, esos abuelos, esos bisabuelos que llegaron a Venezuela o que crecieron en Venezuela, en una Venezuela próspera y que por supuesto tienen un deseo de volver a ver esa Venezuela bonita, esa Venezuela donde todos éramos hermanos, donde la única discusión era si ganaba Caracas o Magallanes o quién podría ser la nueva Miss Venezuela. Veamos este video y analizamos juntos. Ahora que soy cordereña, de nacimiento, con 94 años y medio que tengo, yo los invito a toditos a votar, a todos chicos, salgan a votar, para que tengamos una Venezuela libre, tranquila, como la teníamos, como yo la conocí, porque yo conocí a mi Venezuela linda y bella, con rincones de comida por todos lados, se iba para todas partes y en todas partes había comida. Ahorita no tenemos, si la plata no nos alcanza, si comemos por providencia de Dios, pero no porque comemos lo suficiente, entonces salgan a votar, salgan a votar, no les den miedo, salgan a votar, vamos a votar. Por esta querida patria venezuela. Bueno, como siempre, cuando yo veo este tipo de videos, pues el corazón se me pone chiquitico y se me agua el guarapo, sobre todo porque yo también tuve una abuela, una bisabuela, que me enseñaron que en Venezuela se podía hacer los sueños realidad con educación, con formación, con principios, con valores. Esa Venezuela bonita, donde uno sabía que había posibilidades, que nosotros éramos los que construíamos nuestro futuro y nuestro presente. Ver esta abuelita me hace recordar la mía y espero que todos ustedes, por esa educación y por ese amor que sintieron desde muy pequeños, sigamos y sigan luchando por Venezuela. Hacemos una pequeña pausa, pero al regreso, por supuesto, entraremos a Los Secretos acá en Chicaldía. Ya venimos. ¡Gracias!